como un vecino común y corriente o como un municipio de ese cantoán de Pérez de León. Eso a mí me dolió en su momento y es importante que ahora que estamos cerrando nuestro papel en este Consejo Municipal quede claro eso, porque no puede decirse aquí que todos nosotros los regidores le dimos la espalda a los a los síndicos o a los consejos de distrito cuando muy bien se dio la oportunidad y no solo los síndicos sino ese Consejo Municipal le dio la espalda a los consejos de distrito en su momento porque no fue aprobada dicha iniciativa. De esta manera se expresó el regidor Wilber Ureña luego de escuchar el informe de gestión que brindó el síndico de Cajón Milton Badilla ante el Consejo Municipal. Ureña precisó que en un momento dado se presentó una propuesta para darle más participación a los síndicos durante la sesión, pero no fue apoyada. Digo que considera injusto que los síndicos tengan que enviar una nota a la Secretaría del Consejo para pedir ser atendidos como vecinos, como sucedió en reiteradas ocasiones por el síndico de Cajón, que cada vez que da un informe es en ese espacio. Ante esa situación la mayoría de síndicos expresaron que contaron con poco apoyo por parte del actual Consejo y hasta de la misma administración. Yo quiero decirle a los señores regidores y a Wilber Ureña que los síndicos hicimos el trabajo que el Consejo Municipal nos permitió hacer. Y lo hicimos con toda honradez y con toda entereza y pusimos todos, hicimos el aporte que nosotros debíamos de hacer. Muchos de nosotros nos quedamos callados en algún momento porque era necesario mejor callar que hablar. Porque era un Consejo Municipal que a todas luces le interesó poco la labor de los consejos de distrito y también lo que nosotros podíamos aportar como iniciativas para este Consejo Municipal. Pues hemos trabajado muy silenciosamente y en su momento vamos a pedir la oportunidad para dar un informe. A mí realmente eso no me gusta, pero sí somos transparentes y como figuras de un distrito, al igual que lo está haciendo don Milton hoy, con todo gusto vamos a venir a dar un pequeño informe y a mí me gustaría invitar a mis compañeros síndicos, síndicas y a los regidores, un reto, ¿verdad? Que demos un informecito de lo que hemos hecho por este cantón, a ver si realmente las palabras sobran. Lo importante es lo que hayamos hecho por nuestras comunidades. Que hemos sido totalmente relegados y que no nos ha apoyado ni la Administración Municipal ni el Consejo. Es una lástima porque, como dice don Milton, se trabaja con las uñas y viendo a ver qué podemos sacar de aquí y de allá para ayudar a nuestras comunidades. Mi compañero ha pedido muchos informes que se nos han negado como Consejo de Distrito por la Administración Municipal y hasta el momento me recuerdo que don David le pidió al señor abogado que trajera una moción para pedir esos informes a la Alcaldía y aún estamos esperando y no ha llegado esa moción. Finalmente indicaron que tienen algún sinsabor del trabajo y que realizaron los proyectos que pudieron con el poco apoyo recibido. ¡Gracias!